¿Cuál fue el resultado de esta reunión? Si le hiciéramos llegar por escrito esta solicitud para él, mandarla al cabildo inmediatamente y tiene mucha fe en que nosotros tengamos un buen principio en ese terreno que está en la ciudad deportiva. Así que fue un buen día con el presidente municipal y ya tenemos un gran avance en esto. Esperamos que el día de mañana hagamos entrega de un oficio que nos solicitó el alcalde para él llevarlo a cabildo y en esa forma dar inicio a ese terreno que ya lo tenemos ubicado en la ciudad deportiva de Valladolid. ¿En qué parte quedaría el nuevo terreno? Pues está muy cerca de la entrada, donde está el estacionamiento. A la entrada, inmediatamente ese terreno que está ahí en esa parte. ¿A un costado del campo de Sopol? A un costado del campo de Sopol. ¿Entonces ya llevando a cabildo se podría aprobar el cambio del terreno, verdad, del comodato? Pues posiblemente sí, porque tenemos el comodato de dos anteriores y un proyecto. Como bien dice, tenemos tres comodatos que se nos han ido transfiriendo, nos han permutado y nos quedamos actualmente ahorita sin ese terreno que realmente merecemos a cambio del último comodato que tenemos. ¿Y ya con el predio se podría arrancar ya? Inmediatamente la primera piedra, a la cual también el alcalde ya está en conocimiento de ello y lo tomó muy en cuenta. ¿Y con el respaldo de deportistas distinguidos en Ensenada? Por supuesto, tenemos más de 25 firmas de deportistas de primer nivel que han llevado el nombre de Ensenada, de Baja California y de México inclusive a nivel mundial. Así es que tenemos mucho apoyo del deporte y del deporte en general, ¿no? Del deporte amateur, del deporte profesional y de todas las ramas deportivas de Ensenada, que son muchas. ¿Se habló también de un posible presupuesto? Sí, este es un cálculo, un cálculo que una estimación que hizo a grosso modo el arquitecto Chavira, Jorge Chavira, que es el encargado del proyecto, y que él calcula que saldrán unos 15 millones de pesos. ¿Que ya hay patrocinadores? Ya tenemos algunos, ya tenemos algunas personas muy interesadas, Luis, en apoyarnos económicamente. Gracias. 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 Gracias.